Get ready with me para una sesión de fotos Bueno, la verdad que este es el primer get ready with me que hago y como ya os he dicho voy a hacer una sesión de fotos en Torrevieja y la verdad que con las prisas no me ha dado tiempo maquillarme en casa pero no pasa nada, me voy a maquillar aquí en el coche en un momento y bueno, simplemente lo que he hecho ha sido peinarme, lavarme bien la cara y hidratarme y bueno, también lo que he hecho ha sido con un lápiz negro delinearme un poquito lo que es la parte de abajo del ojo porque la verdad esto lo empecé a utilizar hace muy poco y se nota el cambio que hace una mirada en las fotos mucho más intensa además de que te aclara como los ojos y estoy pensando también en hacerme una pequeña raya pero muy disimulada porque quiero que el maquillaje sea lo más natural posible que yo creo que sí que no lo voy a hacer y simplemente me estiro un poquito el ojo y me hago una raya así súper flojita bueno, y quedaría algo así que la verdad está bastante bien para vermelo hecho así rápido y bueno, ahora me está dando todo el sol en la cara pero bueno, no pasa nada, seguimos y ahora vamos con las pestañas